Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida a vuestro canal, concretamente al capítulo 2 del módulo 2 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En el capítulo anterior estuvimos viendo el sensor por ultrasonidos HCSR04 y en este capítulo vamos a verlo en acción. Vamos a hacer un programa donde se refleje la distancia a la que ponemos un objeto y el módulo nos va a decir esa distancia. Vamos a usar para ello el monitor en serie como solemos hacer siempre que usamos Tinkercad. Luego lo veremos en la protoboard. Pero antes quiero enseñaros algo muy muy interesante y que os recomiendo que utilicéis siempre. Se trata del datasheet de los componentes, en este caso del sensor HCSR04. Aquí nos pone guía de usuario. Bueno, esto lo podéis descargar de cualquier sitio de internet, simplemente poner en el buscador datasheet HCSR04 y os van a salir infinidad de páginas de infinidad de fabricantes donde nos dan todos los datos, características, prestaciones que nos da un componente electrónico que esté comercializado. Aquí vemos primero una descripción que nos dice que el transmisor emite ocho ráfagas ultrasonicas direccionales de 40 kiloherzios, 40.000 herzios. Y entonces se inicia un temporizador. Se empieza a contar el tiempo en que la onda sale del trigger, choca contra un objeto y vuelve al sensor mediante el pin o la patilla eco, hecho. Cuando recibe esa señal se detiene el temporizador y se guarda el tiempo. Nosotros veremos ahora cómo podemos leer ese tiempo, eso lo veremos en programación. Aquí tenemos una información que, os voy a ser sincero, no me gusta mostrar estos cuadros, no me gusta mostrar esta información porque he tenido malas experiencias en mis clases presenciales. Da lugar a confusión y ahora os voy a explicar por qué. Aquí nos dice que el trigger es un terminal, una patilla, un pin, le llama pin, de entrada. Y el eco es un pin de salida. Sin embargo nosotros, ahora veréis en programación, los vamos a definir al revés. ¿Qué pasa con esto? Los alumnos se confunden, pero depende de cómo lo consideremos. Ya que, si nos vamos aquí, el trigger es el que recibe el dato para que se lance la señal por este terminal, por el T. Entonces, el pin al que está conectado el trigger, vamos a conectarlo ya, vamos a empezar ya. Vamos a conectar el voltaje a 5 voltios, por aquí abajo le vamos a poner color rojo, el GND a GND, el trigger al 7, por ejemplo, y el eco al 6. Perfecto, siempre insistiré en la necesidad de que pongamos esto de forma totalmente ordenada. Rojo para positivo, negro para negativo y luego ya los diferentes pines les damos los colores que queramos. El trigger va a ser el verde y el eco azul. Bien, pues como os decía, el trigger según el datasheet es un pin de entrada, es un terminal de entrada. ¿Por qué si el trigger emite una salida? Bueno, pues porque para emitir esa salida necesita recibir un dato por esta patilla. Entonces, en el aparato, el pin trigger es de entrada, porque por aquí le mandamos la señal para que lance ese pulso ultrasonico. Entonces, por eso aquí lo especifica. Sin embargo, en programación, el pin al que está conectado el trigger, que es el 7, tenemos que definirlo como pin de salida, porque precisamente el microcontrolador 1 va a lanzar la señal al trigger, que aquí es de entrada, para que inicie el lanzamiento del pulso ultrasonico mediante esta señal que nosotros le vamos a dar. Cuando el pin digital 7 esté en HIGH, es cuando va a lanzar la señal y le va a entrar al trigger. Por eso, el trigger en el aparato es un pin de entrada, pero tiene que ir conectado a un pin de salida en Arduino Uno. Espero que hayáis comprendido esto y ya os digo, muchas veces me arrepiento cuando a alumnos, sobre todo a los más jovencitos, les explico esto porque les causa confusión. ¿En qué quedamos? ¿Es entrada o es salida? El pin 7 tiene que ser de salida, porque está lanzando una señal, y esa señal le entra al módulo por un pin de entrada. Ya está, muy sencillo. Bueno, pues el eco pasa lo mismo. Si nos vamos al datasheet, vemos que el eco es un pin de salida. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. Porque una vez que tenga guardado el tiempo que ha tardado en realizarse el viaje del ultrasonido, ha ido, ha chocado, ha vuelto, lo va a devolver por el pin eco, mediante el cable azul, y lo va a introducir a través del pin digital 6. Por lo tanto, el pin digital 6 tiene que ser de entrada, porque va a recibir esa información, va a recibir el tiempo que ha tardado la onda en viajar. El pin 6 tiene que ser de entrada. Sin embargo, aquí el eco es un pin de salida, porque está enviando datos. Aquí lo vemos. Eco es un pin de salida, pero en Arduino Uno, en la placa Uno, este pin de salida tiene que estar conectado a un pin de entrada. Espero haberme explicado. Bien, pues vamos ya a programar sin más dilación. El capítulo anterior fue totalmente teórico, pero he querido dejar ciertos detalles de la teoría para verlos en el preciso momento en que estemos introduciendo el código. Entonces esto me parece más apropiado ahora, porque lo que vamos a hacer es precisamente definir o declarar los pines trigger y eco. Vamos al código y vamos a eliminar la información que trae la placa Uno por defecto. Bueno, pues como ya sabéis que es costumbre, no vamos a hacer el programa de principio a fin así de entrada. Vamos a ir metiendo las instrucciones conforme son necesarias. Aunque tengamos que volver al principio a poner una orden, a declarar una variable, a hacer lo que sea, volvemos. Vamos a hacer primero la declaración de los pines. Pin mode, vamos a declarar el trigger. Está en el D7. 7, output. Punto y coma. Y aquí podemos poner, declaramos pin de trigger como salida. A continuación vamos a hacer lo mismo. De hecho lo podemos copiar. Control C, Control V y el pin es el 6. Que es el eco, el azul. Y este pin es de entrada. Perfecto. Continuamos ahora con el loop. Y aquí vamos a empezar a encender y apagar los pines para lanzar el ultrasonido, esperar a que rebote, recoger el tiempo, aplicar fórmulas, etc. Así que vamos a ir viendo cómo se hace y viendo las instrucciones que nos da el datasheet, la ficha del componente. Aquí vemos en la opción de cómo opera el módulo que los pines de trigger y eco o hecho han de estar apagados en low para inicializar el módulo. De esta manera nos aseguramos que el lanzamiento de estos 8 pulsos sea un lanzamiento limpio. Así que este código, esta puesta en low de ambos pines, será lo primero que escribiremos en nuestro programa. El primer código de la sección loop. Vamos allá. Así pues, los dos pines, el 7 y el 6, los ponemos en low. Y a continuación ponemos unas aclaraciones que digan lo que estamos haciendo. Correcto. Pues en el datasheet no lo he visto, pero seguramente en cualquier otra ficha de otro fabricante, sí que nos especifica que hay que esperar, ya veis lo que voy a decir, hay que esperar dos microsegundos, dos porciones de una millonésima de segundo, para que se inicialice. O sea, fijaos la espera, lo larga que se nos va a hacer, ¿verdad? La física, desde luego, en electrónica no tiene nada que ver con la física a la que nosotros estamos acostumbrados. La velocidad, la inercia, la fuerza centrífuga, la gravedad, en fin, la física que nos resulta asimilable, que nos resulta comprensible. Pero estas cosas, la verdad, escapan a todo, no voy a decir entendimiento, pero sí que es verdad que no se puede asimilar fácilmente. Bien, pues vamos a hacer esa espera. Vamos a hacer un delay y, atención, nosotros estamos acostumbrados a poner delay a secas, abrimos paréntesis y ponemos una cantidad, pero esa cantidad serían milisegundos. Entonces, para expresar microsegundos con el delay, tenemos que poner micro, con la M mayúscula, seconds. Y aquí es donde ponemos los dos, tres microsegundos que hay que esperar. Yo, como la verdad, tengo mucha paciencia, el fabricante pide dos, pues yo le doy cinco, y me espero pacientemente cinco microsegundos a que se estabilice. Punto y coma, y aquí ponemos la anotación que diga, esperamos el tiempo especificado por fabricante, por ejemplo. Perfecto, pues ya tenemos el sensor preparado para hacer el lanzamiento. Así que vamos a activar el pin que lanza, el que va al trigger, el pin 7. Digital, great, 7, lo ponemos en high, punto y coma, y ejecutamos el lanzamiento ultrasonico. Y ahora tenemos otra norma que cumplir del fabricante. Como veis, este sensor, este módulo, tiene bastantes normas, bastantes cánones, bastantes protocolos que tenemos que cumplir para un perfecto, para un óptimo funcionamiento. Vamos a la ficha, y aquí nos dice que hemos de esperar un mínimo de 10 microsegundos con el pin trigger activado, porque es ese tiempo, 10 microsegundos, el que necesita para lanzar los 8 lanzamientos, valga la redundancia, de ultrasonidos a 40.000 Hz. Y cuando vuelve, es recogido por el pin Echo. Una vez que Echo haya capturado ese rebote, automáticamente se graba el tiempo que ha tardado desde que salió del trigger y volvió al Echo. Ese tiempo queda grabado en microsegundos también. En ese momento tenemos que parar el lanzamiento, tenemos que poner el pin trigger en low y activar el pin de recogida. Y de esta forma tenemos acceso a sacar ese tiempo en microsegundos con una función muy interesante que es pulse in. Vamos a seguir. Hemos ejecutado el lanzamiento y hacemos una pausa de 10 microsegundos. Punto y coma y aclaramos que el trigger necesita este tiempo para lanzar los 8 pulsos. Una vez pasado este tiempo, es muy gracioso cuando hablo de microsegundos y digo que una vez que ya ha transcurrido el tiempo, la verdad que a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me resulta muy gracioso. Una vez transcurrido ese tiempo, detenemos el lanzamiento. Así pues, podemos copiar la línea entera, nos venimos aquí y control V. Ponemos low y detenemos el lanzamiento ultrasonico. Perfecto. Pues una vez detenido el lanzamiento, ya tenemos en el sensor el tiempo. Entonces vamos a anotarlo aquí. Bueno, pues, ¿cómo recogemos esto? Vamos a usar una función interesantísima que se llama pulse in. Pulse in. Y fijaos cómo funciona. Necesitamos una variable que obviamente se va a llamar tiempo y vamos a recoger en ella el valor que arroja la función pulse in, con la I mayúscula. Y su funcionamiento es tan sencillo como poner los dos parámetros que vais a ver a continuación entre paréntesis. Primero, el pin del cual queremos recoger el tiempo, el 6, que contacta con echo. Coma, ¿y qué hacemos con el pin 6? Pues muy fácil, lo activamos. Punto y coma, activamos pin 6 y tenemos el tiempo. Y ahora es cuando os comentaba antes que me gusta ir haciendo los programas conforme vamos necesitando cosas. Vamos a ir hacia arriba, fuera de voice setup. Vamos a declarar la variable tiempo como una variable float, float, porque necesitamos decimales. Float, tiempo. Y aquí podemos poner variable que almacena el tiempo. Bien, pues continuamos porque nosotros el tiempo no lo necesitamos, salvo para calcular la distancia que es el cometido de este programa que estamos haciendo. Volvemos a la ficha y aquí nos especifica que ahora tenemos que leer el tiempo del contador, el tiempo en que el ultrasonido ha estado propagándose en el aire, de acuerdo a esta fórmula. Aquí nos dice que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Bueno, yo siempre he aplicado 343, 344 metros por segundo. Y es que la velocidad del sonido no es una constante exacta, ni muchísimo menos. Varía dependiendo de las condiciones ambientales. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues estamos hablando de una temperatura de 20-25 grados. Estamos hablando de una presión atmosférica de un bar, que es la que tenemos a nivel del mar. Estamos hablando de una humedad alrededor del 50%, 40-60%, en un ambiente limpio de ondas, limpio de radiación, limpio de interferencias electromagnéticas, sin demasiado viento. Si el viento está en contra, no se puede propagar. En fin, condiciones óptimas ambientales. Y aquí nos dice también que tenemos que dividirlo entre dos. Bueno, esto os voy a explicar un poco por encima, porque tampoco quiero extenderme en esto. Esto es física pura, seguramente en la escuela, en el instituto lo habéis estudiado. Que la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo. Si despejamos distancia, tenemos que es igual a la velocidad por tiempo. Esa es la fórmula que vamos a usar en nuestro proceso, en nuestro programa. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué nos dice aquí que hay que dividirlo entre dos? Bueno, pues porque el sensor lo que ha guardado es todo el recorrido del ultrasonido. Desde que salió de trigger y entró en eco. Daos cuenta de que si el objeto está a 10 centímetros, el recorrido que ha guardado el sensor es de 20 centímetros. Ha ido, ha rebotado y ha vuelto. Entonces nos daría 20 centímetros, cuando en realidad el objeto está a 10. Por eso hay que dividirlo en dos. Y hay un detalle muy importante, y es que la velocidad es 340 metros por segundo. Pero nosotros no vamos a trabajar ni con metros ni con segundos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque tenemos que adaptarnos a las unidades que maneja nuestro sensor. Nuestro sensor maneja centímetros y maneja microsegundos. Vamos a programación y vamos a ver cómo resolvemos esto. Esto es muy, muy interesante y muy importante que lo entendáis a la perfección. La fórmula es distancia. Igual a, y antes de hacerlo, vamos a poner la declaración de distancia también con float. Bueno, sobra decir que es la variable que almacena la distancia. Volvemos. Y ya sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad está clara, la tenemos, es una constante física, es la velocidad del sonido, es la velocidad a la que ha viajado nuestra onda ultrasonica. Aquí lo tenemos, 340 metros partido por segundo. Hay un sistema estupendo que cuando iniciemos las clases de matemáticas, yo quisiera explicar este sistema de conversión, porque se hace con el método de factor de unidad o factor de conversión. Pero ahora lo vamos a hacer por la vía rápida. Tenemos 340 metros por segundo, que como digo, yo siempre utilizo 344. Y vamos a hacer una conversión primero a centímetros. 34.400 centímetros. Partido por un millón, así mejor, de microsegundos. Entonces, simplemente tenemos que dividir 34.400 entre un millón. Y ya tenemos el tiempo. 0,0344. Ya está, así de fácil. Volvemos a nuestro código. Y la distancia es velocidad 0,0344 centímetros por microsegundo por tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pues el que tenemos almacenado en la variable tiempo, que lo hemos extraído con la función pulseIn del pin echo. Así que ponemos tiempo. Bueno, pues ya está. Nuestro programa está terminado. Bueno, punto y coma. Vamos a poner que tenemos la distancia. Y ahora ya lo que vamos a hacer, lo conocéis, porque es activar el monitor serie, poner todos los datos en el monitor serie. Así que vamos al voiceTub y ponemos serial.begin9600. Aquí podemos poner una aclaración que diga, vemos los resultados en el puerto serie. Bueno, todo esto ya lo conocéis, así que lo voy a hacer rápido. Aquí imprimimos distancia, dejamos un espacio para que no se junte la variable distancia que contiene realmente el dato. Y aquí ponemos centímetros con un espacio delante para que no se junte. Bien, pues solo nos queda un par de detalles, pero vamos a probarlo para ver cómo va. Ahora iniciamos simulación, sacamos monitor en serie y bueno, aquí ya para empezar pone todo a continuación, lo cual nos indica que la última línea debe de hacer un salto de línea, un print line. Volvemos a iniciar simulación y ahora cada distancia y número nos saldrá en una línea. Bueno, como veis, está funcionando perfectamente, pero vamos a verlo, porque muchos alumnos me han preguntado, bueno, ¿y cómo ponemos en Tinkercad un obstáculo delante? Bien, si hacemos clic en el sensor, se abre el área de detección, pero tenemos un problema y es que esto aparece y no hay forma de moverlo. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar, apartar el sensor. Bien, aquí lo tenemos con su área totalmente visible y como veis, aquí nos dice que está, a ver si lo ampliamos un poco y no nos molesta bien. Tenemos 74,9, 75 centímetros, aquí nos debería dar el doble, acordaos, el receptor tira la onda y al volver entra por el eco. Tenemos dos distancias de 74,9 centímetros, el sensor, como ya os expliqué, nos está dando una distancia doble, tira y vuelta, pero aquí no vemos 150 centímetros, que es lo que deberíamos de ver, 149,8 exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es tan sencillo como detener simulación y poner esta fórmula dividido entre 2. Los paréntesis aquí no harían falta, porque la multiplicación lleva preferencia frente a la división. Pero bueno, a mí me gusta organizar siempre las fórmulas matemáticas lo mejor posible. Entonces yo quiero que haga primero esta operación, 0.0344 por el tiempo, y todo esto lo divida entre 2. Si no pongo paréntesis, el resultado es el mismo por el tema de las preferencias de los signos matemáticos. Pero bueno, hacedlo siempre de forma organizada y así os evitáis problemas. Ya veréis como ahora es otra cosa, es la mitad de esto. 73,77, pero aquí tenemos 74,9,75, aunque no sea un sensor exacto, nos está dando una diferencia bastante notable. Y estamos muy cerca, estamos en 75 centímetros. Si nos vamos aquí a 284, daos cuenta, ya tenemos 4,5 centímetros de error. Eso no es normal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues mirad, en algún datasheet, yo he leído, no lo ponen todos, que entre lectura y lectura, aparte de ser aquí inicializado, puesto en low tanto un pin como el otro, aparte de eso, lo que tenemos que hacer es dejar en reposo el sensor ultrasonico 50 mili, aquí no son microsegundos, entre lanzamiento y lanzamiento. De esta forma se estabiliza muchísimo mejor. Por lo tanto, aquí nos faltaría, después de que void loop de toda la vuelta, nos faltaría un retraso de, según los fabricantes, algunos dicen 20, otros 30, otros 50, 60, yo dejo 100. 100 milisegundos y entonces vais a ver qué diferencia. Sacamos monitor en serie, iniciamos simulación y fijaos en 284,7 que ya el error es mínimo, 284,47. Ya estamos hablando de 2 milímetros, pero veréis si ahora lo acerco y lo pongo en 73,6. Estamos prácticamente rozando la perfección. Bien, el módulo en Tinkercad al menos funciona de maravilla, 316,4, 316,05. Está ahí haciendo una variación de 4 milímetros, pero en 3 metros es totalmente aceptable. Por supuesto, faltaría más en un módulo de 80 céntimos de euro y además que va por ultrasonidos que aún los buenos son mucho menos fiables, mucho menos precisos que podrían ser los sensores ópticos, los sensores por infrarrojos, los sensores por láser. En fin, hay muchas otras modalidades de detección de obstáculos mucho, mucho más precisas que el ultrasonido. Vamos a traerlo aquí al principio del todo. ¿Veis? Si me salgo del rango, por cierto, esto nos lo había dicho, no mide. Empieza a hacer cosas raras, pero ya no mide. Yo diría que el rango óptimo sería entre los 128, 150, 128,21, 128,30. Estamos casi rozando la perfección. Bien, amigos, pues yo creo que esto ha quedado más que claro. Vamos a detener la simulación. Pues amigos, amigas, vamos a poner enseguida aquí el capítulo en YouTube al que corresponde. Y bueno, pues que sepáis que aunque me gusta que comentéis en YouTube, siempre os diré que también me gustan vuestros comentarios por aquí. Por aquí no los puedo contestar, pero siempre es agradable ver que participáis, que le dais a me gusta. Y bueno, pues nada, ya solo me queda, como siempre, mandaros a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España. Y deciros que os suscribáis a mi canal. Si os ha gustado, hagáis clic en like, en me gusta. Y bueno, cualquier cosa que queráis, por favor, usad la tienda del canal. Amigos, amigas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!